¿Y qué pasa fanboys de Sony Choro y Nessandwichera PS4.5 sin potencia a perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! En el vídeo de hoy voy a presentaros la persona que más odia a Sony. Y no soy yo, pero antes de empezar, tengo que comunicaros que ya está abritada la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que se hagan miembros del canal y apoyen el canal tendrán ventajas exclusivas, como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el vídeo anterior tenemos un nuevo miembro que se llama Jorge Ayuso. Desde aquí muchísimas gracias por apoyar el canal. Y ahora sí amigos, empezamos con el vídeo. Y atentos amigos, porque sí, estáis viendo en imágenes a Jim Ryan. Es el que manda más de Sony ahora mismo. Y sí amigos, él es el que más odia a Sony, señores. Los fanboys de Sony piensan que yo soy el que más odia a The Sony, pero no, están confundidos. Jim Ryan, en serio, madre mía, me va a quitar el puesto al hater de The Sony, en serio. Y no lo digo de broma, lo digo bien en serio. Atentos amigos, atentos amigos, porque la remaster, ¿vale? De Marvel Spider-Man, sí, ese videojuego que para jugarlo te tienes que gastar nada más y nada menos que 80 euros, 80 dólares. Ya lo que me... o sea, ya esto ya es increíble, en serio. Una nueva Next Gen de Sony donde ya hay una remastered. O sea, sinceramente, me parece vergonzoso. Pensaba que en esta nueva Next Gen de Sony ya se iban a acabar las remastered. Porque claro, como decían que la retrocompatibilidad de PS4 con PS5 iba a ser la correcta. Pues bien, parece ser amigos que no, que no sea así. O sea, mirar amigos, porque realmente... Sí, claro, los fanboys de Sony ahora me dirán... ¡Ti, ti, ti, ti! Pero sí que se puede jugar al Spider-Man de PS4 en la Cucara Station 5. Sí, claro, pero si lo quieres jugar mejorado, te tienes que gastar 80 euros para vosotros, pagadores. Pues bien, amigos, han hecho la remastered del Marvel Spider-Man. Y mirar qué le ha pasado al personaje, por favor. O sea, mirarlo en PS4. Y en PS5 es otro. Pero claro, después de pasar por cirugía, ¿vale? Y gastarte 80 euros, es normal que salgas con otra cara. Pero atentos, amigos, porque con Marvel Spider-Man, ¿vale? Y utilizando el Ray Tracing mejorado, ¿no? Para después de gastarte 80 euros, pues claro, que menos que el Marvel Spider-Man tenga Ray Tracing. Pues bien, vamos a ver por una parte donde pone PS4. Otro es el Marvel Spider-Man, lógicamente de la Cucara Station 4, ¿vale? Y ese videojuego no tiene Ray Tracing, pero sí tiene tráfico, ¿vale? Como indica en la flecha. Pues en la versión de PS5, ¿vale? La remastered sí tiene, ¿vale? O sea, sí tiene Ray Tracing, pero de repente no hay tráfico, señores. ¡No hay tráfico! ¿Y qué le ha pasado el árbol? O sea, ¿qué le ha pasado el árbol? ¿En serio? Que, o sea, el otoño, ¿no? Por eso no tiene hojas. Para vosotros, PS5, Cucara Station 5, como la queráis llamar, es una videoconsola la cual, ¿vale? Nace sin potencia y obsoleta. O sea, para que veáis, o sea, cuando se activa el modo Ray Tracing, la videoconsola de Sony, la Cucara Station 5, no da más. Y necesita quitar elementos para poder utilizar el Ray Tracing. Me parece totalmente vergonzoso, señores. Me parece totalmente vergonzoso. O sea, la Cucara Station 5, sí, esa que cuesta lo mismo que Xbox Series X. O sea, como una consola que nace sin potencia y obsoleta, cuesta igual que la Xbox Series X, es que es la consola más potente de la nueva Next 100. O sea, sinceramente, no me lo explico. O sea, cuando realmente los fanboys de Sony me llaman a mí hater. O sea, y Sony, ¿vale? O sea, ¿Sony os da esto por 80 euros? ¿Creéis que yo soy hater? ¿O que creéis que Sony es la hater? Cuando Microsoft todo eso de las mejoras y todo te lo ofrece totalmente gratis. O sea, para que veáis también con el tema de los videojuegos. O sea, los fanboys de Sony, gracias a Jim Ryan, para disfrutar de un videojuego, de tan solamente un videojuego, de un exclusivo, se van a tener que gastar 80 euros, 80 dólares. En cambio, los usuarios de Xbox con el Xbox Game Pass, y por un módico precio de 10 euros, mirar a todos los videojuegos que podemos jugar. Realmente, esto es una pregunta que va dirigida a todos los fanboys de Sony. ¿Vosotros, sinceramente, creéis que Sony tiene buenas políticas que hará hacia vosotros? Dejadme en los comentarios, ¿qué hace Sony por vosotros? Por favor, o sea, de verdad os lo digo, dejadme en los comentarios. Sinceramente, ¿no veis que Sony está haciendo mal las cosas? Podéis ser muy fan de Sony, pero al menos reconocer las cosas. Reconocer que Jim Ryan la está cagando una vez sí y otra vez también. Y que no está haciendo nada para y por los usuarios de Sony. Y eso es una auténtica vergüenza. En cambio, Microsoft, todo lo que hace es por y para los usuarios. Es la gran diferencia entre una compañía Microsoft y la otra compañía Sony. O sea, que es vergonzoso y que lo único que busca es sacarles el último céntimo de vuestras carteras. Mientras tanto, pues aquí estaremos exterminando a cucarachas de Sony. Mirar cómo corre, en serio, mirar cómo corre. Y es normal, se van corriendo y se van llorando. Porque las malas políticas de Sony es para echarse a llorar. Ahora, amigos, voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal. Sin antes agradecer a todos. Gracias por el apoyo, gracias por haceros miembros del canal. Empezamos por Rafa Ramírez, Ángel Alba, Gokuson, Dani Ginga, Anuar Valenzuela, Andrés Gameplay, Alberto Montero, Carlos Airam García, Pancho en la Red, Alma en Pena 666, Javier Morales, Don Gato González, The Jesus Prof, Jesús Nava, Taichi Yagami, Pogo Party, Lian Sánchez, José Acuña, Carlos Daniel, Kevin Ape, Doyev, The Collector, Eder Ranger, Ángel Arenas, Chideric, The Last of Us, Mordarias, Dos, Sial, Dicen, Carlos Daniel, Ruiz Pérez, Zota y Gumeme, Likester, Barra Baja Y, T, Uriel, Iván, Ibañez Hernández, Oscar, Javier, Aldair, Oscar, Mendoza, Isaac Soto, Gonzábal, Adrián Flores, Fernando Mostajo, Chris Dani, Wesker, RCA y Fenekin GD, Fabián XD, Roger García, Bonnie 999, Leox, Aran Testigamer, Lalo Sempau, Bujo Britor, Sarwizard54, Hadi Crack, Navid Anthony 13, Juan José Castaño, Alfredo Aguirre, Miguel XD117, Nelson Meza, Fiallo, Over Yepes, Miguel Echenique, también tenemos a Víctor Israel, López, Angelo Jason, Gabriel Escarante, Sergio Mauro de Sales, Cupecar y Martínez, Erazo Alán, desde aquí, muchísimas gracias a todos por haceros miembros del canal y apoyar el canal. Y hasta el próximo vídeo, sin antes, suscríbete y activa la campanita y correr, cucarachas de son y correr, porque os vamos a exterminar una a una. Adiós.